Chicos, hoy vamos a hacer la dificultad máxima de Usopp, el PvP, voy a estar utilizando este equipo que es el mismo de siempre, creo que es el equipo más roto que tengo, o de los más rotos, realmente yo hace tiempo que no mejoro personajes para PvP, gente, desde que me hice este equipo que fue ya hace muchos meses atrás, yo no suelo mejorar porque realmente no lo necesito, y con esto me suele pasar casi todo, pero seguramente tenga un equipo más roto porque me he sacado personajes nuevos, todo esto, pero vamos a probar con este, yo ya me lo paso una vez, os digo yo, me costó más de 8 intentos, o sea que en verdad, al menos para mí ha sido muy jodido, no sé cómo ha sido para vosotros, pero os voy a mostrar más o menos cómo funciona esto, voy a darle como 3 intentos a lo mucho, si pierdo las 3, pues lo siento, es lo que hay, pero os prometo que este equipo se lo pasa porque me lo he pasado básicamente, ya sabéis cómo funciona esto, esto es RNG, quieras o no, el PvP, pues depende de la suerte que tengas, ganas o pierdes, sobre todo en combates así que son como muy igualados y tal, pues obviamente dependes de la suerte, para que ganes, y la verdad que, fijaos, este equipo es bastante putada, porque no solo están estos aquí que son bastante rotillos, sino que luego en el fondo, después de tanto sudor, matar a estos y que salga Yamato y Moria, que estos son los que más putean gente, porque te bajan los stats por la mitad, ¿vale? Y eso es que toca mucho las pelotas, vale, pues aquí el end no hace una mierda, simplemente no está más speed y defensa, que es para lo que sirve, y también porque spam es especial y va bien, ¿no? Nos mete buenos pufos, Usopp toca las pelotas, todos tocan las pelotas, no nos vamos a engañar, pero el que más pega es Uta, esto hace daño, cuidado, bueno, no tanto, pero ha hecho daño. Y ahora Yamato, la idea es que Yamato, gente, le meta los half stats a Kit y a Uta, porque son los que más pegan, ¿vale? Le ha metido a Kit, cosa que está muy bien, pero Uta está intacta, cosa que me preocupa, super cura una burrada, tío, que cojones, super también toca las pelotas, gente. Es que, en verdad, todos tocan las pelotas, es lo que hay, ese es el equipo, ¿vale? Entra Moria, fijaos, está casi cargado, o sea que nos va a tirar el especial, y como no esté justo a los personajes clave, pues nos vamos a la puta. Toca llorar, vale, cuidado, por favor, haced algo, que Moria no pegue, tengo miedo. Kit si pega no pasa nada, porque tiene los stats bajados a la mitad. Bueno, se ha recuperado, ¿verdad? Oh, mierda, por favor, matadlo. Vale, no está muerto, gente, estamos jodidos, creo que el primer intento se fue a la puta. Como le di a Yamato, ya está, F, le he dado a Yamato, ¿no? Ojo, qué asco, y ahora va a curar. Oh, mierda, cura 8000 de vida, tío, eso debe ser ilegal, ¿qué hablas? Vale, hemos matado, puto Chopper, en verdad, qué asco que da. Cura 8000 de vida, loco. Cura full casi a todos, tío mío. Chopper en defensa, debe dar un asco que no veáis, gente. Chopper en verdad está muy roto el hijo puta. Nada, hemos perdido, tío. Es que es chungo, porque además, si ahora matamos a todos estos, va a entrar Yamato. Estará casi cargada y nos va a reventar igual. O sea que es muy jodido, tío. Es muy, muy jodido. Vamos a ver cómo acaba esto, pero ya os digo, ya pinta feo. Ojo. Vale. Entra Yamato. Ahora estamos jodidos. Fijaos, está casi cargada. Es que ahí está el problema, tío. No sé qué pasará, pero pinta muy feo. Dios mío. Yamato no va a estar cargada. Oh, mierda. Si estuviera full. Ojo, sí que está. Ojo. Vale. Ha echado a los personajes clave y le ha bajado los stats a los clave también. Vale, creo que... No te creo que vamos a ganar la primera, tío. Os juro que me ha costado esta mierda, gente. No estoy mintiendo. Esta mierda me ha costado ocho intentos. Pintaba feo. No sé. Es que no entiendo el PvP. No, tío. No te creo. No te creo que hemos perdido por tiempo. No puede ser. No me fijé en esa mierda, loco. ¿Qué es esto? Tío mío. Yo pensé que íbamos a ganar. Hemos perdido por tiempo, tío. Por un puto golpe hemos perdido, gente. ¿Os lo podéis creer? Bueno, en fin. Esto es una montaña rusa de emociones. No tiene otra definición el PvP, gente. El puto PvP es una montaña rusa de emociones. A veces pinta super feo, remontas. Otra vez pinta que vas a ganar, pierdes. No sé. Está hecho patrolearte, supongo. En fin. La primera partida fue bastante mierda. Vamos a la segunda, a ver qué pasa. Otra vez, otro intento. Como habéis visto, hemos estado muy, muy cerca de ganar. Pero es que es eso. Por una cosa u otra, tío. Es que, joder. Me ha costado, eh. Me ha costado. Sí, te intento. Dios mío. Además tuvimos mucha suerte. Porque justo tiramos los especiales a los personajes que necesitábamos tirarles. Eso no va a volver a pasar. Joder. No voy a tener tanta suerte, tío. Aquí ya me van a partir, gente. Me van a hacer picadillo, tío. Aquí ya pinta feo. A ver qué hacen, pero uff. Ya no tengo tanta fe, eh. Tuve muchísima suerte en la partida anterior. Y por el puto Uroguen, no te creo. El que menos me esperaba. El personaje que estaba ahí de fondo, ¿sabes? El secundario. No se ha hecho perder la partida, tío. Es que Uroguen, en verdad, es el que menos importa a este equipo de gente. Bueno, aparte de Pudding. Son los que menos dan por saco. Y justo ese personaje nos ha hecho perder. Es que flipas, tío. Usopp. Usopp toca las pelotas. Porque baja el ataque, más que por otra cosa. Que si dan bufos de lo que tú quieras. Pero es que la baja de ataque, tío. Eso toca las pelotas que no veas. Vale. Atero especial. No nos ha quitado mucho. Ojo. Ahora va a entrar Moria. En verdad estamos bien, eh. Estamos mejor de lo que pensaba. Vale. En él puede matar a alguien, eh. Ojo. Pudding muere. Ok. Entra Urogui ahora. Kid si muere va a estar genial, en verdad. Porque Kid está muy tocado. Y como tiene el especial, el chopper lo va a curar a full de vida. Y eso no va a hacer gracia. Por favor, matad a Kid. Vale. Está muerto. No está muerto, no te creo. Por favor, que no tire el chopper especial. No, mierda. Encima pega. Uf. Kid quita mucho, gente. Encima se leía. Oh, mierda. Bueno. Ya me tengo que tirar el especial. Dime que sí, por favor. Ojo. Vale. Buen especial de Oden. No va a tirar. Puto Kid. ¿Cómo me ha liado, tío? Es que por estas cosas. Ojito. Vale. Usopp fuera. Pinta otra vez bien. Vamos a poder ganar. Ni putísima idea. Vale. Ya me tengo que tirar el especial, gente. Creo que podemos ganar, eh. Ojo. Si mete bien el especial, podemos ganar. Oh, mierda. Justo lo hace mal. Lo contrario. Lo peor posible. Me cago en todo. Vale. Morí afuera. Mientras ya mata un util especial, la Ink va a estar bien. ¿Urobo que fuera? No. ¿Urobo que no fuera? Mierda. Vale. Este lo remata. Por favor, dime que sí. Ok. Quedan dos. Y ha matado un util especial. Nos va a putar que flipas. Quedan 20 segundos. Vale. Uh. No lo ha matado. En serio. Pensé que me iba a matar. Bueno. Pero tiene los stats bajados. Ojo. Vale. Ya está. Ahora sí. Pues dos intentos nos han costado, gente. Dos intentos. Yo si iba a perder tres veces, os digo yo, que ya lo dejaba. Pero bueno. Este es un poco el equipo de PvP. Ya veis. Algo chungo, eh. En verdad. No sé por qué. A mí la gente me ha hecho que era facilito y tal. No es tan fácil. O sea. No sé si he sido el hombre más gafado del mundo. Pero me han costado ocho o nueve intentos pasarme esta mierda. Y ahora, bueno. Puede parecer fácil porque me lo he pasado en dos. Pero no sé. A lo mejor estuve muy gafado. Ni puta idea, gente. Pero es eso. O sea. Aquí lo que más toca las pelotas es este Moria y es esta Yamato. Porque cuando esos dos tiran especiales. Ya está. Se ha acabado. Te bajan los stats por la mitad y estás jodido. Bastante jodido. Chopper putea también. Y realmente los más peligrosos pues son esos. Uta. Kit. Yamato. Moria. Y Chopper. Estos no tocan tanto las pelotas en verdad. Hay tres que no. Y los demás sí. Sé que no suelo subir mucho PvP. Al menos no haciendo match contra otros jugadores. O mejor dicho equipos de otros jugadores. Suele subir pues cuando sacan así equipos tochos de bots. Suelo hacer vídeos de estos para que veáis como me lo paso y tal. Y yo os doy un poco ideas de qué equipos hacer. Pero yo normalmente no hago PvP porque no es un modo de juego que me apasione. La verdad no me desagrada pero si juego a PTC prefiero hacer otras cosas que PvP. Por lo tanto no estoy tan metido. Y nada más gente. Espero que os haya servido y te ayuda el vídeo. Si queréis ver más contenido a PTC os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día. Y nos vemos en la próxima. Chau chau.